Acción, pillo, que tripas... Where is my ring pit? Where is the rincón? Ahora no lo encuentro. ¿Estás tomando el pelo? ¿Hola? Sí, debería estar aquí, ¿no? ¿Estás tomando el pelo? Deja ir el otro día, ¿no? Dios. Ostras, yo hay que cierre y pulsa cualquier botón. Ah, que este es el derecho, se da cinco pollas. Vale. Ahora, ¿dónde tengo el strap? Ay, Dios mío. Pues no sé. Está aquí, creo. Vamos a ponernos esta mierda aquí. Vamos a ponernos esta mierda aquí. Mágico. Pico derecho. Pues sigamos. A nivel cinto cuatro. Que sea veintinueve. ¿Lo subo a treinta? Lo subo a treinta. Bastante. No fuertes. Toma. Venga, va. Con dos cojones señales. Mantén la factura y ignita los movimientos. Tres, dos, uno, ya. Sube cada rodilla de forma alterna hasta tocar el rincón. Expira al levantar la pierna. Una vez más. Bien hecho. Ahora pasaremos a levantar los talones. Alza el pie y toca el interior del talón con el rincón. Estira solo hasta donde te resulte cómodo. Una vez más. Lo haces bien. A continuación vamos a estirar la espalda. Da una zancada y flexiona las rodillas. Al levantar los brazos presta atención a tu cuerpo. Con este ejercicio ejercitarás el tronco. Una ronda más. Bien hecho. Separa las piernas. Levanta el rincón e incline el cuerpo hacia un lado. A continuación. Aunque coja soltura, sigue haciendo movimientos amplios. Este estiramiento se centra en la zona lumbar. Una ronda más. Este es una zona lumbar. No tiene nada más. No tiene nada más. La importa es decir que... No tiene nada más. Un par de dos. Un par de dos. Creo que esta vez voy a trabajar. Creo que esta vez tiene bastantes experiencias, ¿no? Madre mía la que me espera. Qué hecha, qué hecha subiendo la intensidad. Si quieres asmallar lo que sea, estirame sin miedo. Bien hecho. Estupendo. Selecciona la habilidad adecuada para tu enemigo. Presión solo en la cabeza. Venga, a piedra. Deberías notarlo en el abdomen. ¡Genial! ¡Qué dominio! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! La cantidad de repeticiones que hay que hacer. Pues que ya me duelen los hombros. Me acabo de empezar. Qué cazo, tío. Bien. Estupendo. Vamos a quitar el cable de ahí. Así me gusta. Buen trabajo. Buen trabajo. No. 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 Bueno. No. 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 de titular. Vale. Vale. Cinco más. Buah. Ha sido jodido y duro. Es un puta madre. Pensé que el nivel 30 es mucho. Pero, habrá que tirar de ello. Rico es bueno. Sigue. No. Sigue. 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 Vale. El guerrero veis. ¡El guerrero ve! ¡Claro, esto no me puedo! ¡Gira lentamente! ¡Así, gira un poco más! ¡Hincha el tórax al levantar los brazos! ¡Genial! ¡Un poco más! ¡Y vuelta! ¡Y vuelta! ¡Y vuelta! ¡Claro! ¡Wow! ¡Wow! Buah, buah, buah. Buah, buah, buah. Que va intensidad, treinta. El número de repeticiones es enorme. Buah, buah. 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 Selecciona una habilidad. Buah, buah. 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 ¡Los llegados! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Que bien! ¡¡Muy Bien! ¡Y me basta! ¡¿Qué he hecho?! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Ahh! ¿Cuántas llevo? Cuatro, seis, ocho, diez nin. Trez, seis, ocho. ¿No faltas? ¡Gracias! 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 De verdad tío Ya de luego una forma de parar el personaje Apriétame contra el abdomen sin soltarme ¡Gracias! ¡El barco! ¡Cuántas repeticiones! ¡Dios que he visto por ahí! ¿Qué tal Bencon? ¿Qué tal? ¡Gracias al sur! ¡Dóblate despacio! ¡Vuelve despacio a la posición inicial! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Dóblate un poco más! ¡Y vuelta! ¡Tú puedes! ¡Vuelve! ¡No! 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 ¡Aquita al doblar un poco las piedras! ¡Menuda suerte! Selecciona una habilidad para atacar. Las agarrías son más poderosas. Rotación en inclinación. Hay siete de estas. Están bien los pies. Quiero el tranco hacia adelante. Allá vamos. Que las rodillas no superen los dedos de los pies. ¡Así me gusta! ¡Fantástico! ¡Impresionaste! ¡Genial! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡A tope! ¡Quedan 30! ¡Fantástico! ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¡Qué dominio! ¡Magnífico! ¡Descansa ahí! ¡Es que es exagerado! ¡Es que es exagerado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Defensa! Deberías notarlo en el abdomen, no en los brazos. ¡Venga! ¡Que tú puedes! ¡Latilla! ¡Dóblate de espacio! ¡Vuelve despacio a la posición inicial! ¡No entiendes más! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Belot! ¡No entiendes más! ¡No entiendes más! ¡Gol! ¡No entiendes más! ¡Vamos! ¡Conseguido! Hora de transformar el ejercicio en experiencia con la pose de la victoria. Agáchate para activar el poder de las sentadillas, pero... ¡Y estírate del top! ¡Victoria! ¡Aquí termino! ¡Ha sido un solo ejercicio! ¡Increíble! ¡Hasta la ligera! ¡Hasta la ligera! También caldo. Y lo caldo es con solo un obedecimiento de ejercicio. Vamos, laumba... Es que el partido va a empezar entrenada, ¡buah! Pues sí, me gusta, me gusta este aumento. 5 días consecutivos o más. ¿Tú te crees que puedo hacer eso? 5 días consecutivos en total, 15 horas, 10 minutos, 25 segundos, 43 kilómetros, en total, 3691 kilocalorías. Pues no está, en realidad. Pero yo esperaba más. A ver. Vamos a ir por aquí, pero no creo que haya. No. 4, de verdad, creo que subir 3 niveles más. Joder, tío. En fin, señores. Aquí he terminado. 2, 3, 4, de verdad. 1, 2, 3, 4, de verdad. 2, 3, 4, de verdad. 2, 4, de verdad. 1, 2, 3, 4, de verdad. 2, 3, 4, de verdad. 2, 4, de verdad. 3, 4, de verdad. 3, 4, de verdad. 4, de verdad. 5, 4, de verdad. 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, me duele el hombro. Eso es de las 50 flexiones que hay allá. Repite el estiramiento en el otro lado. No flexiones. Si no logras mantener el equilibrio, intenta apoyarte en algo. Pusión. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Estira el brazo izquierdo a la derecha y sujétalo con el otro. Tira del brazo y estira los músculos del hombro izquierdo. Repite el estiramiento en el otro lado. Estira despacio y sin añadir fuerza al movimiento. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Levanta la mano izquierda y tira hacia abajo de los dedos. Tira también hacia abajo con la muñeca izquierda mientras estiras ese brazo. Repite el estiramiento en el otro lado. Puedes estirar más si acercas el brazo hacia ti. Más cerca no lo puedo tener, ya te lo digo yo. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Entrelaza los dedos a la altura del pecho. Colócate como si fuese a sentarte y estira los brazos hacia delante. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Y aquí terminan los estiramientos. Buen trabajo. Te he reventado. El entrenamiento ya no da resultado. Cambia la rutina de ejercicio. Si haces siempre los mismos ejercicios, el cuerpo se acostumbrará a los movimientos y tu progreso se estancará. Cuando esto ocurra, viene a cambiar la rutina. Por ejemplo, aumentando las repeticiones o la dificultad temporalmente para estimular nuevamente el cuerpo. También puedes entrenar otra parte distinta al cuerpo. Cambia ejercicios a diario para que entrenar te resulte más interesante. Estuvo muy bien. Hasta otra. Ha sido duro. Ha sido duro. Joder. Ha sido duro. Gracias.